Buenas noches España, bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en este instante, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todo poderoso. Bueno, hemos vuelto de vacaciones y hemos visto lo que ha pasado durante estos días. Hemos visto como el Consejo General Poder Judicial ha caído en manos de los progres, de los jueces por la democracia. Hemos visto como Sánchez está ya en una locura suprema. Convoca a su comité federal y ni siquiera les da el papel que se tiene que aprobar el comité federal. Y estamos viendo que Sánchez, amigo, abiertamente está diciendo que no va a cumplir con la ley. ¿Qué quiere decir? Que va a aprobar leyes, que va a aprobar leyes. Pero esas leyes, amigos, esas leyes no las va a aprobar en el Parlamento. Nos tendrá que explicar cómo va a aprobar esas leyes, si no va a ser dentro del Parlamento ni con mayorías parlamentarias. Atención, que esto es un escándalo a nivel internacional, con un Pedro Sánchez fuera, fuera de control auténticamente. Pedro Sánchez, amigos, ha hecho un pacto con la Esquerra Republicana y ese pacto ni siquiera se lo ha enseñado a su comité federal. Y allí los borregos han aplaudido con las orejas, como focas. Pero ojo, y atención, y atención a todo lo que estamos viendo. Estamos viendo, amigos, cosas tan extrañas como que parecían que se iba a comer la osa. Por ejemplo, el señor Page, y al final no pasó nada. Hasta el punto que dijo ante los medios que les estaban engañando a todo el mundo. Pero Sánchez le da lo mismo, amigos, y se da cuenta que es capaz de hacer lo que le da la gana. Vemos que en una situación, el principal partido de la oposición, ante una situación de tal gravedad, el principal partido de la oposición no tiene un discurso claro. Vemos que lo único que se dedica es a darle pellizcos de monjas al Partido Socialista, al monstruo de la volcrua. Y mientras tanto Sánchez trata a sus votantes como si fueran gente sin cerebro, gente estúpida. Sabe que cualquier mentira que les diga, pues la van a aceptar. Esa es la realidad. Y mientras tanto Page parece que va, que no va. Hoy, atención, Page ha hecho un recurso ante el Constitucional por la ley de amnistía. Pero el otro día sacó mucho pecho y según entró, salió con las manos vacías. Como salieron todos los jefes de las federaciones socialistas. Vamos a escuchar a Page. No frentismo, dispuesto a pactar con la derecha, incluso con la extrema derecha que es Junts. No con vos, con el único límite de vos. De manera que me parece que el planteamiento era incluyente. Ojalá y tuviéramos ese ambiente, el que pretende, y ya me refiero, en la política nacional. Disculpe, disculpe un segundito. Disculpe, presidente. Es que vamos tardísimo. Y los gráficos que quieran bajar al mudo y cámaras, hay que ir tirando, ¿vale? Sí, sí, sí. Ahí tenemos a Page diciendo que no los tomen por tontos, que no los tomen por idiotas. Pero inmediatamente después, la jefa de prensa del Partido Socialista, la DICON, cortó la entrevista de Page. Véanlo, amigos. Increíble. No me... Estos días no me han llamado. Vamos, yo no tengo ninguna información. Es una de las cosas que me importa de este comité, ¿no? Venimos, yo vengo con una enorme preocupación. Preocupación por el país y preocupación por los valores más esenciales, diría que casi fundacionales, de la izquierda y de la socialdemocracia, ¿no? No tengo más información. Hablé a finales de julio haciendo referencia al borrador filtrado por Esquerra Republicana. Que aunque se llamen Esquerra, no crean que todos los reaccionarios están en la derecha. Hay izquierdas también reaccionarias. Pero lo cierto es que a estas alturas conmigo no hace falta que hablen. Sería un honor para mí atender llamadas, pero me vale con que me den una copia del acuerdo firmado. Porque a estas alturas me llama la atención, no sé si ustedes tendrán la copia del documento firmado, que todo el mundo hable de que se va a cumplir lo firmado. Yo todavía no he visto un documento firmado. Y ya si me lo dan, como creo que sé leer, con 56 años, a mí no me hace falta que me estén dando explicaciones terminológicas de que si esto es esto. Yo sé que es el cupón independiente. Pues ahí lo tenemos amigos. Nadie ha recibido un documento, nadie sabe nada, pero Sánchez ha aprobado todo. Da lo mismo. Ese es Pedro Sánchez, amigos. Un tipo que va llevando el país poco a poco a una situación caótica. A una situación más bolivariana que nunca. Colonizando todas las instituciones, colonizando, amigos, colonizando, pues en este caso lo que le faltaba, el Consejo General de Poder Judicial y el Banco de España. Un Banco de España que el señor Escribá ha tomado control vulnerando las leyes de la Unión. Vulnerando todo el principio de no meter una persona de partido. A Sánchez le da lo mismo. Si ya ha anunciado, a ver si nos enteramos, que va a gobernar sin el Parlamento. Amigos, está anunciando una dictadura. Sus hechos son constitutivos de que nos lleva a una dictadura. Ha destruido el Estado de Derecho. Ha aplicado una amnistía a todas luces anticonstitucional para mantenerse en el poder. A ver, ¿qué es lo que le pasa a España? Ustedes se dirán, ¿por qué no hay una reacción del pueblo español ante los continuos y apobillantes presuntos delitos de Pedro Sánchez? Pues es evidente, amigos. La mayoría de la población no es capaz y no es consciente de lo que está pasando. Si ustedes hacen una encuesta por la calle y preguntan dónde está La Rioja o dónde está Cádiz, la mayoría de los jóvenes no saben dónde está Cádiz. O cuál es la capital de Murcia o cuál es la capital de Asturias. ¿Cómo van a ser conscientes de lo que es el cupo vasco? De que acaban de romper la nación dando el 20% del PIB a unos tipos que quieren dar un golpe de Estado. ¿Cómo van a ser conscientes que hay una ley de amnistía que rompe el principio de igualdad y que destruye en mil pedazos el Estado de Derecho? Amigos, Sánchez hace de las troporías que hace porque no hay nadie en frente. No hay oposición en frente, no hay medios de comunicación en frente y no hay una sociedad formada con un criterio fundamental para poder hacer frente a Sánchez. Tendría que haber huelgas día sí, día también, muchas veces. Dice Mediz, preguntan ustedes, ¿por qué Sánchez todavía no ha caído? Oiga, Sánchez no ha caído, no será por culpa nuestra que estamos dando todo lo que estamos dando. Sánchez no ha caído porque no funcionan las instituciones del Estado. Por lo que tienen que presionar y hacer, no hacen. Y luego la sociedad, amigos, estamos hablando de una sociedad donde la mayoría de la gente conoce a Paquirrín y a la que se está con Paquirrín pero no saben lo que es el cupo catalán. No saben quién es Ábalos. Por eso Sánchez trata a sus votantes como si no tuvieran cerebro. Y saben que sus mentiras van a ser constantemente aprobadas. Mientras tanto, hoy ha habido una catarata de recursos anticonstitucionales contra la amnistía y, concretamente, la Comunidad de Madrid. Ojo, Ayuso también ha recusado a varios magistrados que, como se saben, están del lado de Pedro Sánchez. Pero también ha habido recursos de Paje, también ha habido recursos de Mazón, etcétera, etcétera, etcétera. El cierto es que ahora ha cumplido, pues, lógicamente, cumplirá con su función de sicario, de cipallo de Sánchez y dirá que la amnistía es perfectamente constitucional. Estos recursos, pues eso, es un canto al sol, pero hay que hacerlo. Escuchen la siguiente noticia. Donde la legalidad y la impunidad campan a sus anchas, siempre llega la decadencia y, por supuesto, la pobreza siempre es siempre. Por eso, en la Comunidad de Madrid damos tanta importancia a las formas, a las instituciones, al respeto por las reglas establecidas, al Estado de Derecho. Les anuncio que hace unos minutos hemos presentado el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, en defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley, de la seguridad jurídica y la división de poderes. Ya avanzamos que en el Partido Popular y en la Comunidad de Madrid no nos íbamos a quedar de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción política en la historia de nuestra democracia. Una ley escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado en Cataluña, arbitraria y obstinamente inconstitucional, y que supone otro paso más del presidente Sánchez en su operación de la destrucción del Estado de Derecho para seguir en el poder por la mínima. Y ahora, ¿cómo deshacemos tanto daño? ¿Cómo piensan que podemos tragar con la mentira de que esto se hace por la convivencia si sabemos que todos los socialistas abominaban de la amnistía por ser claramente inconstitucional? Consideramos que en la tramitación parlamentaria de esta ley, además, se han infringido preceptos de la Constitución y del reglamento del Congreso de los Diputados. Esto ha dado como resultado una reforma encubierta de la Constitución Española. Esto ni en las dictaduras sucede. Les anuncio que, además, hemos presentado las recusaciones de los magistrados Cánido Conde Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez, entre otras razones, por su pública y notoria vinculación con el PSOE, partido que presentó solo la amnistía, lo que les inhabilita para enjuiciar la constitucionalidad de esta ley. Este es el motivo por el que el exministro Campo ha pedido abstenerse, debate que se va a mantener este martes. Pues, amigos, ahí tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid que tiene que hacer oposición a Pedro Sánchez, que tiene que hacer oposición a Vos y que tiene que hacer oposición también a su partido. Es increíble. Es todos contra Ayuso. No sé por qué será. Y lo cierto, amigos, que España pasa por unos momentos muy críticos de su historia. Sánchez es una aposicionadora. Y mientras esa aposicionadora no tenga algo en frente, seguirá hacia adelante. Se decía que iba a haber elecciones, elecciones a la vista. Lo cierto, amigos, que un gobierno como el que está de Sánchez, con la corrupción y su mayoría parlamentaria y con el Congreso, pues prácticamente todo en su contra, no tenía duración. Pero claro, si no hay alguien en frente que haga oposición, por ejemplo, el señor Fijo, porque no hace la moción de censura, dice, no me da los números, da lo mismo. Usted tiene que salir ahora mismo ante la gravedad de lo que está pasando en España y de estar dos o tres días o lo que sea necesario explicando a los españoles lo que está pasando. Esto no es utilizar la técnica de Rajoy, esperar que mi enemigo pase por la puerta de mi casa. Sánchez no es zapatero. Sánchez está a esto de acabar con el Estado de Derecho, con lo poco que queda. En el momento que acabe con el señor peinado, se acaba todo. Pero ojo, que a pesar de que las cosas están muy difíciles para los demócratas, para los patriotas, hoy tenemos buenas noticias. Y las buenas noticias que les traemos a todos ustedes es que cada día salen datos, audios, pruebas que demuestran que Moncloa apesta a corrupción. Una corrupción, amigos, que por momentos, por momentos, crece. Las declaraciones de los testigos del caso Begoña Gómez demuestran alas claras, y luego se lo voy a explicar perfectamente, que Sánchez está salpicado directamente por activa o pasiva, por el caso Begoña Gómez. Hoy es día de pruebas, hoy es día de testimonios, hoy es día de audios. Y amigos, la situación es cada día, eso sí, más delicada para Begoña y para Pedro Sánchez. Pero si a Sánchez le dejan revolverse, se revolverá. De hecho, se está revolviendo utilizando la abogacía del Estado, utilizando la Fiscalía y utilizando todo lo que tenga que utilizar. Señores, es que ya está bien la broma. O vamos todos a una, o ponemos el acelerador, o a este tipo, este tipo, pues se comerá todo. Porque es un auténtico must.